Ellos dicen que no se va a aumentar la edad. Para poderse jubilar, el techo debe ser 25 años como mínimo de cotizar en el sistema. Ellos están planteando que van a bajar la tasa del 14 al 13% en el sector público como cotización. El Parlamento no descartó que la propuesta llegue a manos de la Asamblea Legislativa la próxima semana, pero fue enfático al decir que lo estudiarán detenidamente.